Tú tienes lo que necesito, yeah Partí de la calle tu y quito, tú lo sabes Y nadie me importa que no sea tú y yo Nada me importa que no sea tú y yo Tú me tienes fechao, contigo es open que estoy A quien tú quieras le puedes dar luz, dar luz De que la que controla quieres tú Tú eres la, tú eres la, tú eres la que sabe Tú eres la, tú eres la que sabe Tú eres la, tú eres la que sabe Tú eres la, tú eres la, tú eres la que sabe Tú me tienes asegurao, bajo candado Como un caballo sin mirar pa' los laos Eres la número uno de mis candado Que lo sepa el mundo que soy un gobernao Y es que, ninguna se parece Si me ponen el eje y te cojo mil veces Que fue lo que me diste a mí Que quiero estar como tu ropa encima de ti Y no, como tú no hay otra igual Y no, no tengo manas que buscar A quien tú quieras le puedes dar luz, dar luz De que la que controla quieres tú Si tú, ¿qué quieres? Tú eres la, tú eres la, tú eres la que sabe Tú eres la, tú eres la, tú eres la que sabe Tú eres la, tú eres la, tú eres la que sabe Tú eres la, tú eres la, tú eres la que sabe Paciente inteligente, dulce, sexy, soñadora Humilde, segura, de sí, única y joseadora Todo lo que le pedí a papá Dios, no te miento Sincera de palabra, emoción, judía y sentimiento, yeah Compañera que me ayuda a crecer Mi mami chula con la que quisiera envejecer La que controla fuerte sin alienación Contigo adentro una casa de cartón en un palacio Tú eres la que sabe, saca 100 en todos mis exámenes Apecha porque tú tienes la mente de un tigre Mis universos todos los años en todos mis certámenes Cámbiate mi vida sin ser asesorado y mágene Que tú quieras, le puedes dar la luz, dar la luz Que es la que controla, quieres tú, sin tú Y es que tu eres la que sabe Tu eres la que sabe